Mi raza, les tengo una sorpresa mi raza, hace unos días me compré una troca mamalonsisima, una huetrocona mamalona y se las voy a mostrar a todos ustedes porque ustedes, para que ustedes se den un quemón esta es la que le está haciendo competencia a la mamalona pero obviamente no le gana porque la mamalona es la mera original y en esta troca voy a ir hasta México, hasta Michoacán, los verdes cerros michoacanos por la mamalona original les voy a mostrar acá primero el frente, ustedes me van a decir si se mira mamalona o no es una Ford F-150 pero yo le puse el frente de Raptor porque tenía un madrazón bien perro entonces le quité la parrilla y le puse el frente de Raptor para cuando vean que uno va llegando digan de dónde vendré ese vato tan picudo, bueno unos rines mamalones, todos descarapelados pero allá mano, Ford F-150, un motor bien perro que trae, aquí cuatro puertas, espacio a lo cabrón para que el bebé por ahí llore y se revuelque a gusto, aquí trae una picadona bien mamalona mira, ahí hasta ratones andan queriendo hacer nido allí pero no los dejé, les quité la intención aquí el tanque pega con una chingadera de la casilla porque se le quebró ahí su deza original entonces le metamos un sistema ahí mamalón y ahí queda bien chingón ustedes saben que los mexicanos somos picudos, somos otro rollo aquí le puse un sensor aquí bien chingón porque estoy medio cresta para manejar de reversa entonces esa marepita, pip 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 y ya no permite que choque aquí tenemos un quebradón bien perro en la calavera perolusa, no se le mete el agua, eso es lo importante acá tiene otro picadón bien picudo, pero eso no le afecta nada en lo importante todo lo de abajo está bien enterito, no está nada de picada de abajo entonces esto de la minilla ahí nomás le voy a cortar, le voy a soldar otro pedazo y se le pinta bien chingón y va a quedar mamalona el espejo, voltea 350 grados por si doy un putazo no se quiebre unos espejos chingón que le puse, unas luces picudas aquí tiene un raspón, un wey de escarapeladón bien perrón pero este de escarapeladón aquí para no pulirla toda ni andar con mamadas le voy a poner un sticker de la mamalona y va a quedar chingón ni cuenta, se van a ver que está raspada allí déjale, se las muestro acá de más lejidos para que vean cómo se ve ustedes díganme, si se ve, dos, tres, irala arremanga en el frigüey a puro 90, trae un madrazón de millas pero no hay pedo, el motor jala bien, le cambié todo hasta la cadena del motor, las cadenas del motor todo le cambié bujillas, todo, quedó chingona, quedó picuda acá tenemos también un compañero, un soldado caído un tacuache bien mamalón, bien muerto allí, dormidito, está serio ya ni modo, se lo cargó, no lo maté yo eh, no vayan a pensar que lo maté yo en la mamalona no ese ya estaba ahí ahorita que voy a hacer el video aquí nomás se los muestro para que vean no se anden atravesando, así nomás bueno mi raza, esta troca como les digo bueno, nada más les dejo, les muestro acá adentro también porque si no van a decir que soy racista acá adentro traemos la virgencita que nos cuida vemos el portabebés ahí con sombreros encima por si se ocupa un jaripeo por ahí en el camino nos bajamos, nos ponemos las botas, el sombrero y fuga ahí traemos un desmadre de suéteres, jugos ahí unos neomix de México, aquí me estoy arremangando uno, mira perrón traemos de los verdes acá traemos gorras de mamense cabrones de traca a traca la matraca, con foto de su compel de la mamalona de las chilampinas como la que traigo puesta traemos un desmadre aquí picudo de una vez un desorganizamiento aquí bien chingón si vas a traer tu wey desmadre que esté bien hecho si no, mejor límpiale bueno mis razas, entonces como les digo esta troca es una camioneta 2010 no es viejita ni tampoco es nueva pero yo sé que muchos de ustedes saben de este tipo de carros que son chocados por eso le puse el frente de Raptor porque es una camioneta chocada que no tiene el título salvaje es el título quedó bien porque no le arregló la aseguranza ni nada de eso yo creo que ni la aseguranza no tiene no sé que el pasado de ella pero estaba madreada y la compramos en una subasta en línea estaba muy barata muy barata que estaba y lo que tenía madreado no era mucho entonces yo también dije pues le meto algo allí y en vez de quedar a deber hay unos 20 mil 30 mil dólares en el banco por comprarme una troca nueva donde me puedo comprar una que jala macizo nomás hay que meterle tantillo y me va a salir barata y la voy a poder comprar y sin quedar en deudas entonces la agarré la estoy arreglando todavía no acabo le voy a arreglar las picadillas picudas y va a quedar más mamalona entonces ese fue mi mi pensamiento que dije mejor me compro una troca viejita bueno no tan viejita pero que no me salga tan cara porque un día por ahí uno o sea una troca que te sirva para changuear para salir y para el jale que no vas a decir no esta está muy nuevita no la puedo llevar al jale porque luego ya te tengo que cambiarte la camisa para no me granada aquí me meto con lodo y lo que sea y luego nomás lo expiro ahí en el carguache entonces como les digo mi raza pónganse las pilas y ahí está bueno cada quien hay gente que compra sus carritos nuevos y los está pagando en pago está muy bien también es su decisión de ustedes esa fue mi decisión de comprarme una madriada y arreglarla yo a mi gusto y ahí está y la voy a seguir arreglando bien chingona porque me salió barata y pues hay que dejarla al 100 porque si jala trae un putazononón de millas trae un desmadre pero como les digo le cambié todo el pedo de las cadenas del motor todo aceite todo bien chingón todo darse cuenta que trae motor casi como quien dice nuevo y ando a gusto en la nueva mamalona en esta voy a ir hasta Michoacán por la mera mamalona le voy a pegar una trae la picuda y nos vamos a traer la mamalona poquito aquí Gracias.